¿Cómo están peceros del mundo, peceros de Chile? Ya nos llegó el Pruebo Lucho en Soccer 2015 nomás Y vamos a verlo Cualquier duda que quieran saber del juego De equipo, jugador que quieran ver Me lo comunican, lo tenemos acá Versión Xbox One Versión Día 1 Vamos a verlo, el unboxing Lo tenemos ahí Con los bonus de MyClub, los hitos de MyClub Del ese incluido Mario Götze Cualquier duda chicos, ya saben Dejen comentarios Denle me gusta al video y compártanlo Nos vemos en una próxima